El sábado 1 de abril y el domingo 2 de abril, dentro de Cabaretito, estábamos rodeados por tres, cuatro personas de seguridad dentro del bar y nos empezaron a sacar arrastras y lo que hace uno de los de seguridad es soltar un puñetazo en la cara, me avientan en las jardineras y a René lo dejaron muy malherido, le dejaron con contusiones en los ojos. ¡Gracias por ver el video! Este lugar ya tiene suspensión de actividades, quiero dejarle muy claro al empresario o a los empresarios que esto es un castigo, esto es un castigo y ustedes van a dejar de tener utilidades por mucho tiempo, ese va a ser su castigo, porque no comprenden, no entienden que nosotros estamos obligados a cuidar a los comensales, a los clientes, a las personas que vienen a disfrutar a estos espacios. Y la alcaldesa tiene toda la razón, hasta el momento el bar no se ha pronunciado sobre la denuncia de los jóvenes ni la suspensión de estas actividades.